Nunca dejes que se diga que los personajes patéticamente débiles no se pueden ser útiles. El enemigo destacado de este episodio es la prueba perfecta. Ya he echado un vistazo al personaje regular más fuerte de Final Fantasy VI en mi serie de personajes más fuertes y ahora dirijo mi atención a su más débil. Puedes encontrarlo en esta pequeña isla del mapa mundial. Vaya, vaya, cálmate. No es el Brachosaurio. Son solo dos enemigos de Paper. Realmente no tienes nada de qué preocuparte. Honestamente incluso el Yogurt es un tipo rudo comparado con estas cosas. Basta con mirar estas terribles estadísticas. Un punto de vida. Un maldito punto de vida. Es más, siempre tienen la condición de estado Zap, que rápidamente les causará dos daños y acabará con ellos. No tienes que hacer nada y aún así morirán. Su estadística más alta es su magia 10, pero desafortunadamente esto se desperdicia por completo. Aparte de sus dos ataques físicos, un ataque básico y un movimiento llamado cola, que es otro ataque básico, el único hechizo mágico que conoce es Viento Blanco. No tiene suficientes MP para lanzar el hechizo. Si bien su ataque no es en realidad el más bajo del juego, difícilmente será alto y te planteará problemas en esta etapa del juego. Ese es prácticamente el mayor daño que jamás causarán. La única manera de que te maten es si los dejas. Pero aún así... Algunos podrían decir que la razón por la que estos enemigos son tan débiles es porque el mundo y los animales están muriendo. Bueno, consigo que este argumento es una tontería. Todavía quedan muchos animales sanos y fuertes. Estos roedores no tienen excusa. ¿Recuerdas a este chico? Necesito decir más. Entonces exactamente cómo podrían serle útiles. ¿Cómo podría un enemigo tan débil darte una recompensa decente? Te sorprenderías. Si tienes a Locke, puedes entrar a una casa en Arsh con un anciano encerrado dentro. Te dará un objeto aparentemente inútil conocido como Curse Shell. Mientras lo tienes equipado, te proporciona casi todos los problemas de estado del juego. Debilita todas tus estadísticas y te hace vulnerable a todos los elementos. Él tampoco miente. Una vez que la maldición desaparece, el escudo se convierte en un escudo de paladín. Que absorbe todos los elementos. Tiene un poder ofensivo, defensivo asombroso. E incluso te enseña última. El mejor hechizo ofensivo del juego. ¿Cómo se levanta la maldición? Necesitas un personaje para equiparlo durante 256 batallas sin morir una vez. Sería un verdadero dolor de cabeza si no fuera por esos adorables papers. Prácticamente ganan por ti. También obtienes un punto de experiencia y un punto mágico por derrotarlos. El punto de experiencia es inútil, pero los puntos mágicos gratuitos siempre son bienvenidos en mi opinión. No puedo enfatizar lo suficiente en lo poderoso que está el paladín Shiel. Y los papers son el camino más fácil hacia tal poder imparable. Eso no es todo para lo que sirven. También puedes robarles elixires. Probablemente la forma más fácil es segura de obtener más. El problema es que probablemente morirás antes de que puedas quitarle el elixir con éxito. Puedes lanzarle stops sobre ellos para evitar que Zap surta efecto tan rápido y tener más tiempo. Los elixires ya son elementos curativos útiles, pero pueden ayudarte a conseguir cosas geniales en el coliseo del cuello del dragón. El oponente al que te enfrentas y la recompensa que recibirás por derrotarlo depende del objeto que apuestes. Siempre perderá el artículo que apueste, pero los enemigos generalmente valen la pena. Apuesta un elixir y lucharás contra un Cactuar. Los combates pueden ser más duros de lo que deberían ser, ya que no tienes control sobre las acciones de tu personaje. Pero deberías poder derrotar al Cactuar fácilmente si tienes más de mil de vida y la reliquia Sniper A equipada. Tu recompensa por ganar, la tarjeta de cambio de nombre. Es útil si estás harto del nombre de un personaje, pero puedes apostarla por algo aún mejor en el coliseo. Si puedes derrotar al dragón demonio, obtendrás las reliquias Zapatos Milagrosos. Aunque puede resultar bastante difícil derrotarlo, con suerte la inteligencia artificial para tu personaje, elige los mejores ataques para el trabajo. Por supuesto, si tienes el escudo de paladín equipado, te dará una gran ventaja. ¡Suscríbete al canal! Los Miraclechoes son increíbles. Al equiparlo, tu personaje automáticamente tendrá prisa, protección, caparazón y regeneración. Fácilmente una de las mejores reliquias de todas. Y si te lo juegas en el coliseo, obtendrás la reliquia de Tintinambulun, sin tener que enfrentarte al extremadamente peligroso Plon de Zipri. El Tintinambulun te restaura vida con cada paso que des mientras está equipado. No me gusta tanto como los Miraclechoes, pero cuando se combina con el Mululu Charm de Mok, puedes restaurar tu vida prácticamente por nada. Finalmente, apostar el Tintinambulun hará que el premio de la batalla sea un huevo de crecimiento. Lo comenta la experiencia que ganas en un 50%. Apostar el huevo de crecimiento hará que el premio vuelva a ser un Tintinambulun. Y piensa que puedes obtener tantas de estas cosas increíbles como quieras si tienes suficientes elixires, que puedes obtener fácilmente de Papers. Es difícil creer que un enemigo tan débil sea la clave para acceder a semejante tesoro. Hombre, amo estos roedores y amo Final Fantasy VI. Hay muchísimas maneras de explotar el juego. ¡Gracias!